Al Congreso de la República se suma hoy un nuevo cuestionamiento, y es que ahora buscan aprobar la licencia voluntaria para trabajadores del sector público y privado. Pero esta propuesta pasaría desapercibida si el tiempo de licencia solo se tratara de un par de días o una semana, pero esto no es así. El tiempo que el autor de este proyecto propone, el congresista de Podemos Perú, Luis Raúl Picón, es nada más que 365 días, todo un año sabático. Y aunque este proyecto de ley especifica que el aspirante a este año sabático debe tener siete años de trabajo continuo, de manera consecutiva o acumulada, para Iván Lanegra, representante de la Asociación Civil Transparencia, existe el riesgo de perjudicar a la institución pública o privada. No es un tema de cuánto tiempo estás en la posición, sino en la naturaleza de la posición. Es decir, por ejemplo, si has sido congresista por diez años, igual, no es, porque la naturaleza de la función no es de tener licencias, es una función de tiempo completo de representación que tiene que la persona esté continuamente en la posición. No es un tema de productividad, sino es un tema de no cumplir la función para la cual ha sido elegido. Cuando uno, digamos, se presenta a un cargo público, electo, lo hace prometiendo al elector que va a dedicarse a tiempo completo a esa función para la cual está postulada. No hacerlo es traicionar el voto del elector. Pero preste atención porque otra parlamentaria de Podemos Perú, Digna Calle, apoya esta propuesta. Su firma aparece en este documento. Un apoyo que se da en medio de la avalancha de cuestionamientos en su contra. Y es que recordemos, la congresista Calle sigue sin asistir presencialmente al hemiciclo, pues reside desde hace cinco meses en una lujosa casa en Florida, valorizada en nada más que 865 mil dólares, dejando de lado alguna de sus funciones como parlamentaria. Para el especialista, el proyecto que apoya hoy Digna Calle solo debería beneficiar a ciertos trabajadores. Este tipo de posibilidades de licencias tan largas solamente tiene justificación cuando es un puesto. Alguien que tiene más que una larga permanencia, tiene una vocación de continuidad en una posición de años. Por esa razón, es muy habitual en la carrera pública. En las personas que tienen, imagínense ustedes, carreras que inician y que van a tener 15, 20 años, 25 años de duración. Ahí tiene sentido, pero bueno, me parece nuevamente que es una propuesta que a parecer no ha hecho un análisis. Esta propuesta legislativa también cuenta con el respaldo de la llamada congresista mocha sueldo, Heidi Juárez, el investigado José Luna Galvez y el congresista Carlos Ceballos.